tres herramientas en ventas que le van a servir bastante el anclaje el primero que pega pega dos veces es decir si usted es impactante desde el primer momento eso es lo que el consumidor va a retener en su mente segundo el número tres cualquier cosa que esté relacionada con el número tres tres beneficios de su producto una oferta que presente tres alternativas tres tipos de precio bajo tres tipos de condiciones eso impacta directamente en el cerebro del cliente positivamente haga la prueba una tercera y última que el maestro alex de nos enseñó a todos hace muchos años la regla de cómo hacer que el cliente le diga a uno que sí por ejemplo le gustaría conocer una técnica de ventas que le va a ayudar a incrementar sus ventas bueno si el cliente o la persona le dice que sí ya dijo que sí siempre hacer una pregunta que de una u otra forma provoque o induzca a que la persona diga que sí y divorciarse del no por cierto síganme para más consejos